Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver aquí una planta que como siempre os digo, pues tiene innumerables aplicaciones y propiedades. Y siempre pues bueno, también algunas advertencias que hay que tener en cuenta con la mayoría de las plantas. Sobre todo, la mejor advertencia es que ninguna planta consumida en exceso es buena, por diferentes motivos. Esta planta se llama, aquí veis que tiene más o menos forma de cardo, por decirlo de alguna manera, y es uno de sus nombres, digamos, vulgares, uno de los nombres con los que se reconoce, cardosanto. Aunque el cardosanto propiamente más reconocido no es esta planta. Al igual que otro de sus nombres vulgares, que es hierbacana. Y la hierbacana, pues bueno, también es reconocida en otras plantas. Ya digo que los nombres vulgares muchas veces hay que tener en cuenta que hay que buscar información y no quedarse con lo primero que se llega, porque hay muchas formas de llamar a las plantas según en qué zona. Incluso los nombres científicos hay muchas veces que varían, por decirlo de alguna manera, por distintos motivos. Esta planta, su nombre científico es Senecio vulgaris. Y ya os digo que los nombres vulgares, pues desde hierbacana a cardosanto, bueno, y otros muchos nombres según las zonas. Una de las propiedades más importantes que podemos ver en esta planta es, digamos, el nivel de ayudar a las mujeres en el tema de la regla, en el tema de la menstruación, a muchos niveles. Tanto como para calmar los dolores de esas reglas, daros cuenta que es incluso un calmante uterino, un sedante uterino. Y al margen de calmar esos dolores, ayuda, por ejemplo, a las mujeres que no les venga bien la regla, que la tengan, digamos, un poco loca, por decirlo de alguna manera, pues les ayuda tanto a regularizarla como a de que no les viene a que les venga. O sea, provoca la regla. Cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues que para las mujeres embarazadas no, vamos, no es aconsejable, no. No se debe tomar porque precisamente, bueno, que le venga la regla a las mujeres embarazadas no es lo que se busca, ya sabéis. A partir de ahí, pues bueno, podemos ver que tiene innumerables formas de aplicarse. Ya sabéis que, por ejemplo, os he mostrado en algún vídeo cómo hacer una cataplasma, pues una cataplasma de esta planta también valdría para lo mismo, porque también es rica en taninos, al igual que os mostré por ahí, para, bueno, para cuidar la piel, incluso para curar heridas. Esta planta se puede también utilizar, como os he comentado en alguna ocasión, bueno, en muchas ocasiones. El ver los vídeos os ayuda a ir entendiendo poco a poco, bueno, las distintas cualidades y las distintas aplicaciones que se pueden hacer con cada planta. Por ejemplo, en las infusiones, daros cuenta que, como os he comentado, ya digo, estos días, pues al cocinar los alimentos, normalmente se pierden muchas de sus propiedades, algunas por unos motivos y otras por otros. Entonces, como os mostré también, cómo hacer, digamos, jugo o zumo de clorofila, pues es una de las opciones que hay para tomar en muchas plantas. Ya digo, hay plantas que quizás no se puedan o no se deban tomar con, digamos, crudas, pero la mayoría, pues vais a poder hacer con sus hojas, pues lo que os digo, un zumo de clorofila que va a ser como mejor vais quizás a extraer los beneficios y propiedades de esas plantas sin que las pierdan al cocinar. Una de las aplicaciones, ya digo, que tiene esta planta es la anemia, o sea, esta planta se utilizaba para ayudar a la anemia de distintas formas. También esta planta rica en potasio y magnesio, que ya sabéis que podéis aplicar tanto para vuestro beneficio como para el de vuestras plantas con esos caldos. Ya digo, también es rica en vitamina C. Esta vitamina C, que sabéis que, bueno, ya sabéis, es buena para innumerables enfermedades y sobre todo para prevenirlas. Esta planta también podemos ver que, ya os digo, como he comentado de esa cataplasma, pues esa cataplasma la podemos usar para las hemorroides y será, bueno, un buen remedio. O sea, hacéis una cataplasma o la aplicáis sobre las hemorroides, o si queréis también en decocción la podéis usar. Ya digo que ese jugo de clorofila lo podéis hacer incluso con la planta entera, dado que, bueno, la raíz de esta hierba cana es, bueno, muy, bueno, tiene muchas propiedades, tantas como, digamos, como luego la parte aérea de la planta. Incluso esta planta, a nivel, digamos, de arbolarios y demás, me parece que, al menos en muchos lugares, no se vende completa la planta. Ya digo que es una planta que hay que tener mucho cuidado en, digamos, en los excesos, porque, bueno, os puede provocar, al margen de, como a las mujeres embarazadas, ya os he dicho, no es aconsejable a ningún nivel, pues esta planta, si la tomáis en exceso, bueno, puede dañar el hígado, puede incluso provocar cirrosis. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de consumir, ya sabéis, según qué planta y según en qué dosis. Por ejemplo, una mujer que, bueno, la quiera usar para el tema de la regla, pues evidentemente con tomarla más o menos unos días antes de que más o menos le vaya a venir, pues, bueno, sería suficiente. No habría que estar tomándosela todos los días, porque ya digo, al final le causaría bastantes problemas. Por ejemplo, podemos usar, ya os digo, esta planta en cataplama, para cuidados de la piel, porque es muy rica en taninos, incluso para, ya digo, para las heridas y demás. Y también, como os digo, de la vitamina C, bueno, para temas de resfriados, gripes y demás, y al margen es un buen espectorante. O sea, para los bronquios, para limpiar el pecho, de que lo tenéis cargado de mocos, pues unas infusiones, o ya digo, incluso un zumo de clorofila, pues os vendrán bien. Y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Porque ya hemos visto aquí, bueno, otra planta, una planta que, al parecer, mucha gente no conoce, como la mayoría de las plantas, y de la que ya hemos visto, bueno, algunas de sus propiedades y aplicaciones, como siempre os cuento. Y eso que os lo digo siempre, muchachos, pues, que somos uno, que soy otro tú.